If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try pot, I did. No olvides hacer youtube si no sé si veo un cal псих o no es frío, pa' no dejate el culo como que te he distrito ni un borracho mío, después de hacer tu lío, como yo acostumbro te mando pa´l tío y nos pa´l Darío, enfundame tío, te destruyo más que tu antiguo amorío. No me jodas broda tu no me conoces, un millón a una hagan sus apuestas, hago el amor de pie, no te pongo en posa y te lo entro entero con tu ropa fuera. Yo la pongo difícil fácil abierto como el hipo en medio del desierto, como orinar cuando el pe'n está recto o estornudar y eyacular al mismo tiempo. 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30, 30 seco, me apodan Tyson, yo lo mato en seco, 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30 seco, en el mandingo blanco yo la rompo en seco. Te veo y vas por grama, por frutas y fama, hijo de perra, corre, baja de esa rama, soy el camisama, así que baja y mamá, no te libra de mi odio, ni da la imama, mamá no, quise hacerlo pero me tentaron, caducó, el estilo que ellos me copiaron le falló, Su gente, su falsa, su trama, olvidaron que soy un rapper de esa gama De un linaje puro, insustituible, dentro de su cerebro ser inconcebible Le analizé el orto y era tan metible, que le di sin freno y que me lo fusible Y I wanna do it, I did it, I don't in my book, I love the cream, I got to do cojones Don't keep it in my book, to estos peones, que ellos tienen grano y yo dos balones 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30, 30 seco Me apodan Tyson, yo lo mato en seco 30, 30, 30, 30 seco, 30, 30, 30, 30 seco 30, 30, 30, 30, 30 seco, en el mandingo blanco, yo la rompo en seco